Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Pedro Finoll y soy el Dr. Ojo. Hoy vamos a hablar de los 5 remedios caseros que podrían dañar tus ojos. Así que, ¡vamos allá! El primer remedio casero es la manzanilla. Hoy sabemos que la manzanilla es un, digámoslo así, remedio medicinal muy frecuentemente usado por todas las personas. Puede ser usado en forma de infusión, inclusive para trastornos digestivos, para trastornos menstruales e incluso para calmar la ansiedad. Sin embargo, no es lo mismo ingerirlo que aplicarlo en el ojo. El té de manzanilla no puede ser usado en el ojo y el uso más frecuente que se le da es para las conjuntivitis, para aliviar la picazón, para los ojos rojos. Y está completamente contraindicado por tres razones fundamentales. La primera es que no es una solución estéril. Así, sometamos la manzanilla a agua hirviendo, no es una solución estéril, completamente estéril para el ojo. Por otra parte, es una solución que irrita los ojos, ya que muchas veces dentro de la infusión que el paciente se pone en el ojo, quedan restos del polen de esa pequeña planta. Ese polen tiene, digámoslo así, propiedades alergénicas. Y por otra parte, no hay evidencia científica que respalde que la manzanilla puede aliviar ni la picazón, ni el ojo rojo, ni la conjuntivitis. Entonces, completamente contraindicado el uso de la manzanilla. Incluso es importante destacar que se han descrito pacientes con problemas micóticos, es decir, infecciones micóticas en el ojo debido a la manzanilla. El segundo remedio casero. Lo que podría dañar o afectar tu ojo es la leche materna. Es una práctica, si se quiere, de cierta frecuencia que las madres están amamantando al bebé y le ponen un poco de leche materna sobre la superficie ocular con el objetivo de calmar o de aliviar una conjuntivitis. Recordemos que las conjuntivitis en los recién nacidos incluso pueden ser conjuntivitis muy severas que pueden llevar, si no se tratan a tiempo, a un estado de ceguera. Entonces, sí es importante que esa conjuntivitis sea tratada con antibióticos y no con leche materna. Pero una cosa es que el recién nacido o el lactante lo ingieran a que se lo coloquen en la superficie ocular. Ya hay estudios que han demostrado que pueden haber algunas, digamoslo así, bacterias en la leche materna. Pueden incluso empeorar el cuadro y sobreinfectar una conjuntivitis que ya está presente con esta nueva bacteria. Entonces, mucho cuidado con la leche materna. El otro remedio casero que no se debe usar es la carne cruda sobre el ojo. Es de uso muy frecuente cuando un paciente recibe un golpe en el ojo, el llamado ojo negro, completamente contraindicado. Inclusive es una práctica que en algunas películas es promovido y está completamente contraindicado porque recordemos que la carne cruda contiene también bacterias que son muy peligrosas y que pueden, sin ningún tipo de duda, contaminar el globo ocular. En ese caso, lo que se puede hacer es tomar antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, si el paciente no es alérgico, y aplicar frío local, pero básicamente puede ser frío local en fundas, como en fundas o bolsitas llenas de agua fría o también se pueden aplicar una funda de vegetales congelados sobre la superficie ocular, pero prohibida la carne cruda. El cuarto remedio casero que puede dañar tu ojo es la leche y la miel. Con mucha frecuencia se nos comunica que algún paciente sí ha estado usando leche y miel sobre la superficie ocular y recordemos que no hay ningún tipo de evidencia científica que respalde el uso de la miel y de la leche sobre los ojos. Se les usa comúnmente también para aliviar la irritación y recordemos que la miel y la leche, que básicamente por la composición que ellas presentan o que tienen, están completamente contraindicadas porque lo que van a generar es un mal peor, básicamente de toxicidad por el simple hecho de su aplicación. Y el último remedio casero que puede afectar tus ojos si lo usas de manera indiscriminada es la tetrisolina, es el nombre genérico, digámoslo así. La tetrisolina es un vasoconstrictor y como vasoconstrictor lo que hace, cerrar los vasos sanguíneos alivia un poco el enrojecimiento y alivia la congestión ocular. Sin embargo, en los procesos infecciosos no se debe usar porque puede empeorar la condición. Y es un medicamento, digámoslo así, de compra muy frecuente en cualquier farmacia. Entonces es importante destacar que este tipo de medicamento no debe de usarse de manera indiscriminada porque puede aumentar a largo plazo, si se usa a largo plazo, la presión del ojo. Este medicamento debe de ser usado con mucho cuidado en pacientes que presentan problemas de hipertensión del ojo, es decir, de presión alta del ojo, o pacientes que son hipertensos, hipertensos arteriales. Así mismo, este medicamento, si se usa de manera abusiva, puede generar también nerviosismo, cefalea, entre otras situaciones. Así que, por favor, no uses estos 5 remedios caseros porque pueden ser letales para tu integridad ocular. Espero que esto les haya servido. No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para nunca perderse ningún video. Soy el Dr. Pedro Finol, soy el Dr. Ojo y hasta una nueva oportunidad.